en actividades de registro y control y gracias a la información suministrada por la comunidad quienes alertaron de la presencia de dos sujetos en actitud sospechosa en el asentamiento humano Miradores del Lago, en la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Se logra la intercetación de estos dos sujetos quienes al solicitarles el registro emprenden la huida hacia una zona boscosa y sobre el trayecto arrojan un bolso que en su interior contenía dos armas de fuego tipo pistola, una correspondía a una pistola marca Jericono de milímetros y la otra pistola correspondía a marca Prieto Beretta calibre 7, 65 milímetros. Asimismo la incautación e inmovilización de una motocicleta en la que se desplazaban estos dos ciudadanos.